Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. Te mostraré mis habilidades. No, más vale que estés preparado. ¡Este será tu! ¡Esos golpes fueron efectivos! ¡No! 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 Más vale que estés preparado. ¡No! No! ¡eme! ¡Vamos a igualar mis movimientos! ¡Vamos a igualar! 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 ¡Kakaroto! ¡Este lugar será un beso! ¡No era esto! Así tenía que ser, si no esto sería aburrido.